Tienes la niña más guapa de todo el reino, madre mía, y más bonita y más buena, poniendo el lavavajillas. ¡Ay, mi rubita! ¡Ay, mi rubita! ¿Cómo ayuda ella? Dale al agua, al agua, que está gastando agua innecesaria. ¿A dónde pones esta? Caramelucci, buenas tardes. Buenas tardes. ¡No, no! ¡Mosa! ¡Mosa, que tengo otra torisierra! Caramelucci, llevamos un día... ¡Ay, Dios mío! Yo siempre digo lo mismo. Llevamos un día, llevamos un día, pero es que hoy... Bueno, fijarse si llevamos el día que nos ha cundido el domingo, que el domingo lo hizo Dios para descansar. Pues hemos hecho las cajas. ¿Os acordáis? Teníamos 11 cajas, pero solo nos podíamos llevar 7. ¿Qué os creéis? Hemos rebajado tanto que nos llevamos 6 cajas. Hemos dicho esto en verdad. 6 cajas. Y ya lo hemos organizado todo. Ya tenemos las cajas preparadas para enviarlas esta semana. ¿Quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los mejores? El Aya. 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 ¿Podéis decir nosotros? No seáis tan individualistas que estoy diciendo ¿Quiénes son los mejores? El Aya. De verdad, poquísima vergüenza, vamos. Y nada, Carameluchis, pues... Vamos... Aya. Bueno, eso lo hemos hecho hoy, lo de las cajas que hemos llevado toda la mañana, desde las 8 y pico de la mañana que nos levantamos, ¿eh? Ah, bueno, Fran ha estado viendo el Betis, ¿eh? Que está contento. Bueno, a medios porque no funciona internet por la mañana. Los, 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 los. Así que otro añito más en primera. Les ha costado, ¿eh? Sí, ha costado demasiada. вы've puesto ziehen la pidebaño que viene y lo trae un equipo en condiciones. Sí. Yo voy a estar ahí en ese equipo. No, en España no es como el soccer de aquí Mixto Aquí el fútbol le llaman soccer y es mixto Pueden jugar chicas y chicos ¿Solo es 4.37? Sí, porque si no es mixto ¿No es 4.37 queréis? Sí, 4.37 Bueno, total Que hemos estado haciendo eso Así que ya nos hemos quitado un peso de encima Gigante Y ahora nos vamos, porque nos lo merecemos, al cine Nos vamos al cine A ver a Capitán América Y vamos tarde, porque Son las 5 menos 20 Y empieza la película a las 5 Y Fran quiere coger merienda Y en fin Pues se está mojado antes ¿4.37? No, está bien, 4.37 y 4.38 Un minuto Mira el mío, viene 4.42 Mira el mío Yo necesito un reloj Total Que eso Esta semana La tenemos Completación Completación totalmente Pero bien Pero ya Nada así como muy Hombre, a mí me tiene un poquito Como un poquito ahí Preocupadilla Lo del gato Lo del gato Pero vamos El miércoles Vamos ya al veterinario Y nos hacen ese papel Que ya, ya Pero bueno Como no es algo que tenga en la mano ya Cualquier cosilla Pero bueno No creo que pase nada Así que Así que sí Eso ya lo único Así como Y mandar las cajas Pero que Podían mandarlas Hasta mañana Si querías O sea El abuelo Imprimes tal y cual Y mañana venían a recogerlo Y lo bueno es que Lo vamos a mandar por FedEx Es una web Que se llama Upela Que me la recomendó Una amiga que ha estado aquí Y Es como un tipo de buscador Que te busca los mejores Evidentemente Son Compañías caras O sea Son caras Es FedEx UPS No sé qué En fin Y no Por FedEx no Lo enviamos al final Por UPS Y al final Te dice el precio más barato Y nos sale mejor por UPS Y lo vamos a mandar por UPS Y llega Creo que tarda Cinco días Las cajas En llegar a España ¿Cuántas semanas? Sí Sí, sí Cinco días Y Y entonces Está guay Porque no van a estar Tanto tiempo Como si lo mandas por Correo ordinario Este del USPS Que es aquí Ordinario Pues Te tarda como 15 o 20 días En llegar Es más Nosotros Cuando vinimos para acá Lo contratamos con una agencia Que la verdad Que paquete total Bueno En fin Y tardaron cuánto Más de un mes En llegar las cajas Más de un mes Sí O sea que Fijaros Si tardaron más de un mes Que traíamos cosas de Navidad Adornitos y tal y cual Y los pusimos Yo creo que casi en Reyes El Día de Reyes O sea que Sí Y súper mal organizado Pero bueno Entonces ya este año Hemos dicho O sea ahora para allí Nos hayamos dicho Algo que sea rápido Que aunque paguemos más Sea conocido Y que en fin Sea ya otra cosa Y lo vamos a mandar Por esa compañía Que tarda nada 5 días Así que genial Porque cuando lleguemos Ya tenemos allí las cajitas Y como llevamos ropa Y cosas Así que Así que bien Juguetes 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 poquitos Poquitos Porque salía muy caro Y tenía que ser cosas Que bueno Que es que Mandar una Casi cada caja Nos ha costado enviarla 200 euros O sea cada caja 200 euros Entonces Entonces era en plan Entonces era en plan A ver La caja tiene que tener Más valor de 200 euros Para Para que nos merezca La pena enviarla Pero sí Una cosa que se me iba a llevar Es el peluche No Pero tú Peluches te llevas Casi todos los peluches O sea cosas así O sea Te he quitado cosas Que no Que los has usado mucho Y que estaban ahí Medio que Los lego Que le faltaban piezas Y cosas así Cosas que no Pero muchas cosas Te mandan Todas las Monster High Las llevas Todas Todos los muñecos Esos de Estilo Los pep shop Todos esos También los llevas Pin y pon Todos los llevas También Esas cosas Sí Yo lo que digo Es cosas así Como más Los libros también Los llevas todos Así que O sea que Solo algunas cositas En fin Pues otra cosa Menos Cramelucci Mañana Ya podemos decir Como esto Todo va por pasas Por pasos Ya podemos decir Que este mes Ya podemos decir Que Ya podemos decir Y ahora Mañana ya podemos decir Que la semana que viene O sea podremos decir La semana que viene Nos vemos España Podemos decir eso Esta semana que entra Podremos decir Mañana Mañana Podremos decir ya Mami Que la semana que viene Nos vemos A finales Pero O sea ya al terminar La semana Pero Nos vemos Nos vemos Así que En busca del agua Perdida No pa' allá Mira por aquí Sí Allá al fondo Mirá que tipo Ah y aquí está Aquí aquí rubia La otra vez cual cogimos Estas Estas Sí ¿Seguro? Sí No sé yo Estas son más baratas Estas Al final cogemos esta Que son más baratas todavía Total es agua Es la misma que el agua Hemos cogido Hardball Y vamos a coger unos donuts Donuts Los donuts ¿Qué dices? Bueno Bueno Aquí son de poner anuncios 10 minutos de anuncios O sea que No hay problema Tiene una pinta de eso Sí La verdad que sí Tiene una pinta Tiene así como que va a ser crujientito ¿Verdad? Sí Yo también quiero el de cremita Bobberian friends ¿Cuál es el de cremita? Este El blanco Sí Ese Yo también quiero ese ¿También quieres ese? Pues tres de esos Tres de los mismos Ah ¿También quieres tú ese? Mirá que buena pinta tiene la tarta esta Madre mía Madre mía Oh chiquillo Qué buena pintaca Madre mía Madre mía Yummy yummy Y una película quemada No me interesa No me interesa No me interesa La canción de la peli No no ¿Dónde he oído eso antes? Porque soy super cool No me interesa ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Eres super cool? ¿Eres super cool? ¿Eres super galleta que te vas a llevar? ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¿Qué crees? ¿También coge con las bebidas y todo? Sí Está todo en el bolso Oculto Oculto en el bolso Oh 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 Esta vamos a ver ¿En serio? Sí Sí La pelea 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 Entre Iron Man Y el Capitán América Oh Oh Capitán América Capitán América Capitán América No, es muy feo No Vámonos Pa' adentro Y encima Hay cola La leche Ah, no, por ahí, por ahí Vámonos, vámonos Con la película empieza No, ya está La luz se encendía Ah, no, todavía no ha empezado Están los anuncios Bien, rubia, bien Bien, rubia, bien ¿Cómo son las 5 y 3? Hay gente Tocilla Things are better The world is better Just because there's not a war Does that mean there's peace He's coming En el semana vamos a tragar todos los anuncios So call him apocalypse No Don't He was some kind of god For thousands of years He's been amassing you To take their powers Uy, parecen que están rosas He always had 4 followers Hola ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? X-Men X-Men Pero a mí no me ha gustado O sea No me ha gustado para verla en el cine Yo lo que le venía diciendo a Fran A mí una película A mí el cine Me encanta O sea, yo Pero me gusta ver Si la película No tiene un argumento Así como que me llene O no es de una temática que me llene Si tiene paisajes Si tiene una banda sonora bonita ¿Eh? Si tiene una banda sonora bonita Pues Entonces a mí ya me vale Porque me meto en el ambiente En el cine Y tal y cual Pero la de Esta de Capitán América Contra Iron Man O lo que sea No La verdad es que no No la he encontrado Ha habido Igual 20 minutos Que estaba aburrida Porque estaba diciendo No Están contando O sea, no se meten en acción No sé Empieza la película Es que digo yo Joder ¿Cómo ha empezado? Super en acción Luego baja Y ya hasta el final No sé No me ha No voy a hacer spoiler en nada Eso Pero no me ha No me ha gustado No me ha convencido ¿Para verla en casa Un mediodía de domingo? Sí Para verla en casita Pero no gastarte un dinero Para ir al cine Para esa película De películas bonitas que hay En el cine Con paisajes Y cosas Y historias Y además que dura mucho Que dura dos horas Dos horas largas Dos horas y veinte Ha durado No Tanto no Bueno, me ha gustado Bueno, a ti te ha gustado Porque te gusta Todo lo de Marvel Y esas cosas A mí no es que No, que mierda Película O sea, no Pero no es del No Si llego a saber No me gasto el dinero Para ver la película En el cine Habéis visto en casa Y veo otra en el cine He visto anunciando Tarzán El día 1 de julio Ponía Tarzán fuera Cuando iba al baño Ponía Tarzán así ¿Eh? Aquí no sé Hombre, imagino que la llevarán A España también, ¿no? No sé Y nada Carameluches Pues vamos a comer Y nos vamos a acostar Porque Esta mañana Con el tute que nos hemos pegado De De las Cajas Yo estoy reventada Estoy reventadísima Así que Así que nada Aquí está la rubia Comiendo pizza Y nosotros Un bonito día Que os queremos un montón Que Be happy my friend Y que Y que nos vemos Vaya Otro ratico, ¿no? Aquí de charloteo ¿Eh? Poner la cara que va Que va Adiós En busca del agua perdida No pa' allá No pa' allá Mira Mira por ahí sí Allá Mira que tira Ay, aquí está Aquí, aquí Rubia Y otra vez Percocimos Estas Estas ¿De una? Sí Esta es una barata Esta